Esta noche en Sin Reservas robaban mercadería en diferentes comercios, dice la policía. Las detienen acusadas de robar tres pares de sandalias por valor de unos 900 quetzales y la policía asegura que intentaron sobornar a los agentes con casi el doble. Sorpresa en Jutiapa, al menos para la policía, en León Dorado, una tienda famosa por vender bebidas alcohólicas, resultó que también era un centro de distribución de drogas y en un allanamiento quedó al descubierto su gran secreto. Mientras no sabe la intimidad de su estudio, un artista recuerda las grandes decisiones de su vida que la han forjado como una pintora consagrada. Estudió para secretaria para cumplir con un deseo familiar, pero en cuanto pudo costeó sus estudios artísticos. Paró el autobús de la Ruta 37 que manejaba para conversar con dos hombres y tras una calorada discusión que poco a poco subió de tono, recibió una ráfaga de tiros. Marvin Pérez, de 30 años, agranda la estadística de choferes asesinados este año. Dos hombres recibieron en una de las calles de Misco un paquete que escondía 10.000 quetzales en efectivo, pero justo en ese momento fueron descubiertos por la policía que hoy los ha enviado a los tribunales acusados de extorsión. Una operación militar trinacional. Nuestros equipos estuvieron en las naves utilizadas en un ejercicio conjunto entre los ejércitos de Colombia, Honduras y Guatemala para la lucha contra el crimen organizado y se lo mostramos en exclusiva toda la acción y dramatismo de la realidad. Y al cierre, el destino y un conflicto familiar tienen separados a una mujer de su hijo. Cinco años de sufrimiento no han hecho perder la esperanza para esta guatemalteca que un día vio como su pequeño Víctor Hugo, entonces de seis años, partía con su exesposo para un simple día de compras y nunca más volvió a saber de ello. Y honestamente tampoco sé cómo es actualmente mi hijo. Tenía seis años la última vez que yo lo vi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Sin Reservas. Entrando a la semana del fiambre, esta deliciosa tradición guatemalteca. Hoy es lunes 28 de octubre y como siempre repasamos la información que más destaca en nuestro país. Robaban mercadería en diferentes comercios, dice la policía, pero esta vez no lograron su objetivo. Nancy Estrada y Walter Samayoa fueron sorprendidos en una tienda de un centro comercial en la central de transbordo de buses extraurbanos en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, justo cuando pretendían robar tres pares de sandalias valoradas en 300 quetzales cada una. Por si fuera poco, cuando se vieron bajo la mirada de las autoridades, intentaron sobornar a la gente con 1.500 quetzales, dos teléfonos celulares y 40 dólares. Después de las investigaciones, la policía halló que la mujer tiene 10 antecedentes por robo. Decenas de personas se reunían en este lugar para divertirse y también comprar bebidas alcohólicas semanalmente. Sin imaginar que era el escondite de un grupo de distribuidores de droga, el León Dorado, ubicado en el barrio Latino, en la zona 1 de Jutiapa, era usado por Ingrid Castillo, Aida Lima, Mayra, Suriano y Manuel Villanueva para guardar 61 cápsulas de cocaína, 84 piedras de crack, un colmillo de cocaína, 99 pipas para inhalar, 20 municiones calibre 9 milímetros y más de 2.000 quetzales en efectivo. La policía en su búsqueda halló una pistola calibre Super 38 con una tolva vacía que los detenidos habían escondido en el patio del comercio, según las autoridades Lima. Una de las capturadas es señalada de haber asesinado a una mujer el 9 de mayo pasado. Su tranquilo andar lo hacía pasar desapercibido, pero su rostro, mostrando nervios, lo delató a la policía. José Luis Cordero, de 24 años, fue copado en el boulevard principal de la colonia Ciudad Satélite, en la zona 9 de Misco, después de una larga búsqueda. Y es que Cordero es acusado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas. Ahora tendrá que utilizar su declaración para defenderse. Vamos a salir de las fronteras. Siete menores han fallecido en tragedias ocurridas en menos de 48 horas en Nueva York. Cuatro de los menores fueron apuñalados junto a su madre en Brooklyn y los tres restantes murieron en un incendio en el Bronx. En el primero de los hechos, una mujer y sus cuatro pequeños hijos, uno de ellos de apenas un año, fueron apuñalados el sábado por la noche en su apartamento. Las otras dos víctimas, una mujer y un niño de cinco años, fueron trasladadas a hospitales donde fallecieron. Y nuevamente, las protestas y la violencia llega a las calles de Egipto, donde miles se manifestaron contra el polémico proyecto de ley que regula las protestas y pidieron el fin del dominio del Ministerio de Interior. Activistas y defensores de derechos humanos se reunieron en el centro del Cairo bajo el lema La calle es nuestra. Distintas fuerzas políticas de la sociedad civil han pedido que se retrase el debate del proyecto de ley sobre las protestas que está pendiente de ser aprobado por el presidente interino. Regresando a Guatemala, estudió para secretaria, pero lo que en realidad quería era ser artista. Al valerse por sí misma, pagó sus estudios y hoy es una exponente guatemalteca que se cotiza cada vez más alto. Plasmar la expresión humana con coloridos trazos de un pincel es su especialidad. Ella es Carolina Isabel Cabrera Dubón de 50 años, quien desde la infancia mostró dotes artísticos, pero fue hasta los 21 años que se dedicó por completo a la pintura. Yo me puse a estudiar lo que mi papá quería, pero realmente yo quería lo que era arte, entonces cuando ya yo empecé a trabajar, me pagué mis estudios ahí en el IFES y saqué mi diplomado en arte. A partir de eso, entonces ya me metí a diferentes academias y fue donde empecé a aprender diferentes técnicas. Empecé casi solo con paisajes, aprendí muchas técnicas, pastel seco, acuarela, el carboncillo, lápiz, el óleo, texturas en los cuadros, pero a mí lo que más me llamaba la atención realmente era pintar rostros y la gente, eso es lo que a mí me apasionaba. La multiculturalidad de nuestro país es su principal inspiración, así como la naturaleza, pero en especial los rostros. Cuando voy en la calle, por lo regular llevo yo mi cámara y tomo alguna foto de algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, a este señor en Semana Santa yo le tomé la foto y entonces ya esto ya vengo, yo lo plasmo como en mi imaginación porque a veces no copio exactamente lo que yo estoy como que fotografiando y le voy haciendo cambios, le cambio colores, entonces hago el dibujo y ya después con el mismo color le voy dando el volumen de lo que yo quiero, si es los claros para darle y los oscuros para darle el volumen que yo necesito. 15 días dedica a cada obra en la que la imaginación es el límite entre un universo de colores que entremezcla con detalles en relieve. En este estudio la artista permanece de 3 a 6 horas diariamente dándole vida a sus obras, pero desde hace 6 meses decidió compartir sus habilidades con alumnos del Instituto Neurológico. Descubrir las habilidades artísticas en estos pequeños ángeles es como devolver un poco a la vida por las oportunidades que le ha concedido. Tuve la oportunidad este año de participar en Juanio, fue una gran oportunidad para mí y el día que fui a la exposición cuando ya la abrieron vi que estaban unos niños ahí sirviendo algún refrigerio, entonces a mí la verdad me encanta ayudar a la gente y cuando vi a los niños dije yo les quiero ayudar, empecé más o menos como a mediados de año a dar las clases ahí con los niños y la verdad es una experiencia re bonita porque ellos son como les dije era muy muy especiales, le demuestran a uno mucho cariño y me he dado cuenta que tienen mucha habilidad, a pesar de que tienen muchas limitaciones, ellos tienen una capacidad increíble para hacer las cosas. En su trayectoria la artista ha participado en decenas de exposiciones por las que ha merecido reconocimientos, sus obras se cotizan desde 500 hasta 7 mil quetzales. Así como que me han abierto muchas puertas muy buenas, me han cerrado un montón también verdad, y la gente cree que esto no cuesta o es barato, las pinturas no cuestan nada y a veces cuando uno les da un precio se quedan así como que asustados, ¿por qué tanto verdad? Y yo realmente siento que mis precios son buenos a comparación de otros artistas, yo pienso que vienen oportunidades para todos. Pero no solo el óleo le quita el aliento, colorear delicadamente la porcelana es una técnica que ha perfeccionado con los años, con la que incluso decora los ambientes de su hogar. Yo me siento feliz con todo lo que hago y creo que voy a llegar a viejita y no voy a dejar de hacer todo esto. Carolina Cabrera es madre de dos tipos, a quienes más que dejar de su herencia económica, un día pretende que el arte corra por sus temas. Vamos a seguir con otra información. En Perú estallan las protestas y todo tiene que ver con la corrida de todos. Enfrentamientos estallaron en ese país ayer domingo, después que activistas protestaron contra las corridas de toros, los inconformes se enfrentaron con la policía fuera de la plaza de toros más importante del país, la plaza de Hacho, justo el día de la inauguración de la temporada taurina de la tradicional feria Señor de los Milagros. Aquí en Guatemala fueron copadas justo cuando pretendían cobrar una extorsión de 75.000 quetzales en la tercera calle y Aguilar Batres de la zona 11, pero lo único que consiguieron fue que la policía las detuviera. Según las autoridades, Zulema Valiente, de 22 años, y Eberín Sánchez, de 26, son integrantes de la clica Crazy Gangster de la María 18 y extorsionaban a una empresa de buses extraurbanos que presta servicio desde Antigua hacia la capital. Las primeras hipótesis indican que ambas recibían órdenes de un reo desde el preventivo de la zona 18 y participaron en el asesinato de un piloto de bus en la calzada Roosevelt el viernes pasado. Hay alerta en Inglaterra y el Reino Unido luego que una tormenta azotara parte de la región del continente europeo. La tormenta ingresó por la parte sureste de Inglaterra y Gales y luego se extendió por todo el territorio y el sur de Escocia. Los fuertes vientos provocaron estragos en toda la región. Tres personas fallecieron y también 280 mil fueron afectados por este temporada. Y a continuación pasamos a mostrarles imágenes de nuestra Guatemala. Estas postales nos muestran el rostro de los habitantes de Nevajquiché. Son fotografías tomadas por nuestro seguidor Roberto Villavicencio. Se aprecia la riqueza humana mostrada durante las fiestas religiosas del lugar y cómo se engalanan sus habitantes para vivirlas. Agradecemos el aporte e instamos a nuestros seguidores a compartir sus imágenes a nuestro programa a través de las redes sociales y también nuestro correo electrónico. Siempre es un placer saber de ustedes. Con esto vamos a la pausa y volvemos con más. Cayó el milo. Este hombre era buscado como líder de una banda responsabilizada del secuestro de un niño de 11 años por quien exigían un millón de quetzales. Y aunque el menor fue rescatado en un violento operativo, José Emilio Jerónimo Cadenas continuaba fugado hasta su detención en un allanamiento. Otro chofer de camionetas muere a balazos en la zona 1 en una discusión fuera de control. Marvin Pérez recibe una ráfaga de balazos y muere. Estuvimos en la acción de una operación aérea conjunta entre los ejércitos de Colombia, Honduras y Guatemala para la lucha contra el crimen organizado. Estas son las imágenes y exclusivas de Sin Reservas. Y al cierre, una mujer busca al amor de su vida en una incansable lucha que dura ya cinco años. Vamos a contarle su historia.